Tiempos inciertos, aproximaciones a la sociedad postmoderna. Artículos periodísticos y ensayos académicos de Manuel Arbocó de los Heros. La tecnología y el cavernícola. La tecnología ha ingresado en el mundo personal, en la esfera de la privacidad y de la intimidad. Hoy todo se muestra. Lo que desayunamos, lo que vestimos, lo que cenamos, en dónde estamos, a dónde iremos y con quién. Además, lucimos nuestros cuerpos colocando nuestras fotos llenas de moines disforzados según el momento. Siempre avisamos en las redes de nuestros estados de ánimos, en realidad con lo poco que a los demás les debe realmente importar. Así como también comunicamos nuestras más personales decisiones. La tecnología está haciéndonos más impacientes. Nos ha acostumbrado a la gratificación inmediata. Hace un par de décadas sabíamos esperar para que un equipo electrónico nos entregue sus funciones. Pero hoy ya vemos jóvenes que se desesperan cuando su equipo está lento. Y esto ya se empieza a ver en niños pequeños que reinician los videojuegos apenas puestos cuando han pasado solo un par de segundos mientras demoran en cargar. Estamos produciendo una generación de desesperados, impacientes y nerviosos. No me sorprendería que los casos de eyaculación precoz aumenten con el paso de los años. En el plano escolar, los estudiantes suelen mantener la atención en el tema por espacios de tiempo cada vez más cortos. Luego se cansan, desean hacer clic, saltar a otra ventana, cambiar a otro canal. Los regímenes de atención y de concentración se están acortando, teniendo así un enorme grupo de chicos dispersos que solo mantienen la concentración cuando la tarea, la lectura o la exposición es breve. O cuando la profesora o el docente deben casi dramatizar la clase para mantener despiertos a sus apáticos alumnos. El profesor y divulgador científico Ben Thornil nos informa de investigaciones con estudiantes de secundaria de California que ya muestran un promedio de laxo de concentración de alrededor de 3 minutos por clase. Además, Thornil nos cuenta de otro estudio realizado recientemente por la Universidad de Berkeley con niñas de entre 8 y 12 años que pasaron más tiempo que sus pares utilizando tecnología digital en vez de interactuar con el ambiente que las rodeaba. Estas niñas reportaron mayor dificultad para socializar y menor autoestima. Thornil 2017 La idea es que la tecnología esté para servirnos, para ayudarnos, tampoco para hacer cosas que hemos venido haciendo nosotros sin mayor problema. Vemos personas que emplean ascensor para subir a un segundo piso y no hablamos de personas de edad o con problemas físicos, sino muchachas ociosas que luego seguramente se preguntan por qué tienen tantos rollos en el abdomen. Observamos estudiantes que empleaban la calculadora del celular para problemas numéricos menores y olvidándose de tomar apuntes con lápiz y papel, toman fotos con sus equipos y reducen la preparación de sus exámenes a imprimir o fotocopiar las famosas plantillas de PowerPoint de las clases. Son los alumnos PowerPoint, simples, concisos, poco profundos, memorísticos. A ese ritmo seremos más dependientes de las máquinas y aplicaciones y dejaremos de usar el cerebro que tanto nos ha servido desde la época de las cavernas. Manuel Arbucó de los Heros Tiempos inciertos Aproximaciones a la sociedad postmoderna Alcantar